que pedo morros bienvenidos a otro vídeo en mi canal claro que sí chicos hoy vamos a jugar un juego muy interesante que podría gustarles este juego se llama soul knight claro que sí no les voy a mentir chicos esta es la primera vez que voy a jugar este juego y lo voy a probar a ver qué tal chicos estoy muy emocionada la verdad porque quiero ver si este juego va a ganarse mi corazón claro que sí así que para no alegrar más el vídeo mejor empezamos el juego miren chicos tiene modo multijugador podemos jugar con más amigos que padre la verdad pero ahorita no vamos a jugar este modo porque no tengo amigos qué triste lo sé chicos así que qué les parece si empezamos el juego como se ve chicos las piedras mágicas son reliquias sagradas que mantienen el equilibrio del mundo un día un grupo de tipos malos robaron las piedras mágicas y el mundo descendió al caos puedes recuperar las piedras mágicas y salvar el mundo no eso lo veremos chicos de hacerme suerte ay tengo un gatito ay tengo un gatito hola gatito hola gatito qué les parece si este gatito lo llamamos darks soy darks soy darks soy darks soy darks soy darks sí se va a llamar darks vámonos darks que hay un cofre ametralladora oh qué padre me dieron mi primer arma uff vamos allá sígueme darks sígueme darks elimina a todos los enemigos que están en la habitación ok vamos allá que se armen los chingadasos que se armen los pinches chingadasos presiona el botón de la habilidad a ver oh chingflón se mamó toca para cambiar de arma me están enseñando cómo utilizar los controles y son muy buenos la verdad me está gustando miren si no tienes energía puedes cambiar a ataque cuerpo a cuerpo acercándote a los enemigos ok hay un cofre vamos a ver qué hay ahí hay una espada nos van a hacer pelear con la espada ahora vente darks sígueme véngase no les tengo miedo oh my god oh my god es que va todo eso no quiero que me maten chicos me falta una vida y no quiero morir tan pronto wow este juego me está encantando chicos la verdad no les voy a mentir ay voy a morir buena sigamos ahorrata energía la mayoría de las armas requieren energía para disparar ah esas son las pistolas no chicos miren ya tengo más potencia de la vida me dieron un arma vamos allá esto ya me lo dijeron ahora sí se viene lo chido chicos véngase no toques a mi darks no le hagas daño porque te mato ok vamos allá vamos allá hemos pasado los niveles claro que sí utiliza el portal para acabar el tutorial se acabó el tutorial chicos ok elige tu ere ahora sí se empieza la verdadera aventura claro que sí este guacho le vas a poner un nombre mmm creo que lo voy a llamar oscarín oscarín sí lo sé un gran nombre ay qué bonitos miren hombre lobo druida vendedor ambulante hay de todo aquí miren este guacho está haciendo una invocación al demonio ok chicos ya no voy a perder el tiempo y ahora sí se viene la verdadera aventura claro que sí estoy emocionada vamos allá chicos usenme suerte esperemos que todo salga bien y empiezan los chingadasos creo que sí toma, toma ah, me tapó ya se murió vengan, vengan, vengan no les tengo miedo buena no le hagas nada a mi gatito pinche puto no le pegues a mi darks si se meten con mi gato se meten conmigo vámonos por acá a ver qué nos encontramos qué es esto ah, chiflado te gusta la cocina monstruosa como así pa ¿contratas a este tipo por 15 monedas? no sé qué sé yo no necesito ayuda de nadie yo puedo sola véngase, véngase, véngase si reúno las monedas posiblemente me lo contrate pero ahorita no tengo las monedas suficientes y necesito recolectarlas así que posiblemente sí lo contrate solo estoy bromeando chicos posible me dé de buena ayuda tengo 11 monedas necesito en serio recolectar esas 15 vamos a ver qué tal portal no pues miau por favor selecciona un buff me gustó este de aquí listo al pasar nos movimos al segundo mundo creo que no alcancé a comprar el guacho ese de oh my god qué explosión a ver explótale aquí por favor no puedes explotar aquí guacho ay y aquí como imbécil sé que sé buena vamos ganando chicos ah me pegó bien cabrón no les tengo miedo vengan buena ya los maté falta este de acá listo lo hemos logrado muy buena muy buena no es fácil no me estoy dando cuenta chicos que me adelanté muchos niveles no sé si me perdí de muchas cosas pero esperemos si no listo vengan 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 completado lo hemos logrado vámonos por acá ahora bueno 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 me dio qué malo vamos allá vamos allá mueran 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 puedo cambiar de animal chicos creo que no puedo buena fácil chicos fácil qué es esto estatua del hechicero da monedas a esta estatua ya le di monedas y para qué sirvió para nada estás bien pendejo bien pendejo ahhh qué coraje ahora vamos por acá arriba nos regresamos hemos encontrado un cofre hay una espada qué bonito lo hemos logrado muy buena aplauso por mi mundo 3 chicos vamos a darle con todo me está poniendo más difícil vengan acá vengan acá toma me pegó me pegó me está poniendo más difícil chicos hazte para allá para que me pegas me están bajando la vida chicos tengo miedo no quiero morir máximo quiero llegar al nivel 5 chicos quiero llegar al nivel 5 estoy en el segundo llegamos al quinto y acabamos el juego qué les parece ahhh qué guacho listo no sé si he llegado desde acá arriba no, todo bien están poniendo retorbes estos guachos listos no sé por dónde irme chicos no sé si por acá está lo de lado usa monedas no, gracias gasté mi dinero a lo pendejo en la otra estatua así que no un palito un palito tengan miedo como diría Germán a mi golpeador de parejas felices el fierro golpeador de parejas felices lo hemos logrado vamos a agarrar la espadita porque está bien white mundo 4 qué rápido chicos tenganle miedo a mi palo mira su madre pinche palo tan poderoso me bajó ahhh se está poniendo bien returbio esto chicos voy a morir voy a morir chicos voy a morir toma me faltan dos vidas vengan vengan este juego me está encantando chicos no les voy a mentir toma a huevo los palos siempre son lo esencial a huevo ya me deben un arma ya no sé si irme por acá si por aquí vamos hemos logrado está muy re fácil chicos listo hemos llegado al mundo 5 ahora sí para acabar este gran juego vengas a tu madre wey voy a voy a morir voy a morir aguas 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 buena bien me pegaron me devolveron voy a revivir chicos me da igual huevo jajaja buena buena paraguas con un paraguas chicos netas creen que el paraguas sirva ah se mamó yo quiero un paraguas así vengan vengan buena este paraguas wow mis respetos ay ay me dieron ay estos guachos están morí bueno no importa llegamos al mundo 4 pensé que íbamos ah no estábamos en el 5 muy bueno muy bueno me encantó bueno chicos yo creo que eso es todo por el juego ya vieron que simplemente el juego trata de de ir por lugares y matar a los monstruos y pues literalmente así sucesivamente hasta que llegues a a volverte un pro a volverte un pro literal y ahorita se los mostré miren aquí está oscarín creo que sí podré seguir jugando con él pero yo creo que esto es todo por el juego de hoy la verdad no sé si volverlo a intentar pero mejor se los dejo a ustedes chicos que lo jueguen yo creo que vale más la pena no quiero espolearles nada así que muchas gracias chicos por ver la verdad qué opino de este juego pues la verdad sí me encantó chicos miren esta animación me encantó el gatito que me dieron qué más les digo de este juego la verdad me gustó no les voy a mentir tiene buena animación o sea es pixel o sea la verdad me encanta se me hace muy lindo así que qué opinan ustedes de este juego creen que vale la pena porque por mí ya se ganó mi corazón juego favorito ahora así que chicos espero les haya gustado el juego de hoy comenten qué otro juego les gustaría que yo jugara y si les gustó el juego ya se lo saben se buggeó mi gatito ya se lo saben chicos les dejo aquí el juego en la descripción para que vayan y se lo descarguen claro que sí y qué otra cosa más pues yo creo que eso es todo chicos la verdad veamos qué nos tiene este vato repartidor me dio una recompensa bien bonita hasta mañana bueno chicos si este video llega a 10 likes chicos voy a invitar a 4 de ustedes a jugar conmigo claro que sí vamos a estar yo y 3 personas más jugando este juego les parece la buena idea chicos porque la verdad yo sí estoy entusiasmada si este juego es para más personas deberíamos aprovechar a jugar en amigos por qué no verdad ok chicos ya mejor paro de hablar y se los dejo ahí para que se lo descarguen gracias chicos los quiero bye chicos se me olvidaba por aquí me pueden agregar claro que sí aquí está mi número de ID 627 6 6 9 8 9 7 9 7 9